Se llegó el martes y por supuesto cada martes nos presenta Lourdes Mireles, una historia ejemplar. Y esta no me gusta tanto, porque ya se hambre y bueno, se trata de algo delicioso, ¿verdad Lulú? Buen día. Buenos días. Adelante Lulú. Así es Gina, Jorge, muy buen martes. Ahora me tocó conocer en esta historia ejemplar a un hombre muy futbolero, pero también que posee una exquisita sazón y la comparte. Conozcamos de quién se trata. Desde 1960, en el Mercado San Juan de Dios, este local es 100% tapatío. Digamos que ya se ha hecho famoso a nivel mundial este producto que es la birria, entonces hay que trabajarla, hay que difundirla en todo el mundo, no nomás aquí. No es un secreto, se prepara como toda la birria, lleva los mismos ingredientes que cualquier otra cosa, lo que pasa es que se hace y se fabrica con amor. Elegir una buena carne, bañarla con el sabroso caldo. Su cebollita, unas gotas de limón y el picante conforman el equipo perfecto al salir con el ánimo previo para echar porrás. Sí, vienen antes del partido la gente, vienen a comer su birria, se van al juego ya contentos, llenitos. ¿Usted desde cuándo es Chivas? Bueno, yo desde que nací, desde que mis padres me trajeron al mundo, le vamos a este equipo donde juega puro mexicano y excelencia en el fútbol, lo máximo que hay ahorita. Las Chivitas que lo adornan y las que lo han visitado forman parte de su historia. Aquí nos han visitado varios jugadores, entre ellos el señor Camilo Romero, Ramoncito Morales, estuvo también el señor entrenador que volvió a entrenar a Chivas, Benjamín Galindo, estuvo el Bojo. Tuvimos la presencia de muchos jugadores y los hemos tenido aquí, el último que ha venido es el Cubo Torres. En la temporada pasada la gente nos felicitó mucho, le dio mucho gusto que Chivas haya ganado el clásico, por lo tanto es una alegría y es un gusto poder contárselos a ustedes que es lo mejor que nos ha pasado, ganar los clásicos. Pero Don Luis sabe que conservar a sus clientes es tan sencillo como lo auténtico de su equipo. El buen trato al cliente y la atención esmerada que se le da a cada una de las personas que vienen con nosotros. Ese es el gran secreto, poder atenderlos como se merece. La similitud que existe es que todo es mexicano, tanto la birria como el equipo, esa es la gran similitud que hay entre Chivas y la birria de Guadalajara. Lo máximo, sí, pero sí. Con imágenes de Luis Valles, Lourdes Mireles, Azteca Noticias. Bueno, y aunque el equipo del Guadalajara no ganó este fin de semana, Don Luis, siempre todos los fines de semana y todos los días de la semana, excepto los martes, pues ahí exactamente se encuentra en el Mercado San Juan de Dios, ofreciendo este platillo tradicional. Gina, ¿a poco no se les antojó? Lástima que hoy no se pone, pero pues bueno, toda la semana podemos visitarlo. Hasta aquí el reporte, regreso con ustedes, muy buen día. Ya se hambre, gracias Lulú. Justamente ya estábamos, mire, aquí organizándonos para darnos una vuelta y hoy no se pone, pero mañana. Pero mañana puede ser, mañana miércoles. El ombliguito de la semana y las tortillas que se ven ahí, ¿no? De delicioso. Gracias. Gracias. Gracias.